Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Instagram Y hoy estaremos hablando acerca de Como desactivar mi cuenta de Instagram temporalmente Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto Quédate en este video Comencemos Eliminar tu cuenta de Instagram puede ser la mejor alternativa Cuando la red social te resulta cargante Es posible que solo quieras tomarte un descanso durante unas semanas Y volver en el futuro Por lo que Instagram te ofrece otra opción Como desactivar tu cuenta temporalmente De esta forma podrás ausentarte de Instagram durante el tiempo que consideres necesario Y al volver recuperar la cuenta justo como la habías dejado Así no perderás nada del contenido que habías publicado hasta la fecha Por eso a continuación te voy a enseñar a como desactivar temporalmente tu cuenta de Instagram Entonces una vez aquí en lo que sería nuestro dispositivo Queremos saber como desactivar nuestra cuenta de Instagram temporalmente Ya que esto es un apartado que si quieres salirte de Instagram por un tiempo Y dejarlo sin saber nada de ello Pues normalmente quieras desactivarlo Aunque pienses en eliminarlo Pero si lo eliminas ya no volverás a recuperar lo que serían tus fotos Historias y todo lo que tengas ahí Entonces para ello sería mejor usar la opción de desactivar Entonces para hacerlo vamos a dirigirnos a lo que sería la aplicación de Instagram Ahora una vez aquí como desactivamos lo que sería nuestra cuenta de Instagram Entonces para ello vamos a irnos de la siguiente forma Vamos a darle aquí en la parte inferior derecha Donde tenemos lo que sería nuestra foto de perfil Y una vez entrado en este apartado Vamos a darnos aquí donde están lo que serían las tres líneas horizontales Ahora nos abre esta bandeja que tenemos aquí abajo Y le vamos a dar donde dice configuración y privacidad Una vez entrado en este apartado De seguro te pongas a buscar en las configuraciones de la aplicación Vas a bajar y te pones a buscar donde encontrar lo que sería el apartado Para desactivar tu cuenta Pero como te explico Aquí nunca vas a encontrar esa opción ¿Dónde la podemos encontrar? Pues muy sencillo Vamos a ir aquí en la primera opción que dice centro de cuentas Una vez entrado en el centro de cuentas Vamos a darle donde dice datos personales Hecho esto vamos a darle ahora donde dice propiedad y control de la cuenta Y aquí vamos a entrar donde nos dice estas tres opciones Pero queremos la opción del medio Que dice desactivación o eliminación Le damos allí seleccionamos nuestra cuenta de Instagram Que es la que queremos desactivar Y vamos a darle en la primera opción Ahora le damos en continuar Y tenemos que escribir nuestra contraseña Para por seguridad pues ingresar a el apartado de desactivación Y pues aquí nos pone Entonces desactivar tu cuenta de Instagram ¿Por qué quieres hacerlo? Pues digamos porque necesitas un descanso Ya estás muy cargado lo que sería la aplicación de Instagram Y no quieres saber más nada sobre ella Entonces le das allí Le das en continuar Y le das en desactivar cuenta Como puedes ver aquí dice confirma la desactivación temporal de la cuenta Entonces le das aquí Y aquí se dice se desactivó la cuenta temporalmente Ya cuando quieras volver a entrar en tu cuenta Solamente vas a darle en agregar tu cuenta Iniciar sesión con cuenta existente Y pues vas a iniciar sesión con tu cuenta de Instagram Que ponemos lo que sería tu contraseña Le das en iniciar sesión Y listo vuelves a iniciar sesión en tu cuenta de Instagram Cuando quieras volver a recuperarla Entonces de esta manera puedes desactivar lo que sería tu cuenta de Instagram Temporalmente Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!